Está Juan Amador, a ver, vamos a ver si lo podemos molestar un segundito. A ver, se va acercando la cámara, está hablando, me meto como... Mirá vos. ¿Todo bien? Bueno, dos cositas cortitas nada más. Sensaciones primero de lo que será el partido de hoy. Es un momento particular para los dos, me parece. Sí, es un partido importante para Huracán, después de tantos años, llegar a una estancia de esta, definitorio con San Lorenzo, es muy importante. Así que, bueno, vamos a ver cómo le va el globo. Y vos en particular, si te dan una preferencia, por ejemplo, ¿qué pensarías, Copa Libertadores o Copa Superliga? Las dos. Las dos. Las dos porque le hace falta a Huracán, le viene bien, y aparte porque quiero que le vaya bien a Toni. Y bueno, uno es hinche Huracán y quiere que todos los que jugues, que lo ganes. Así que, bueno, no es fácil porque siempre tenés que definir ahora contra tu rival de siempre. Y en la Copa, bueno, estamos un poco apretados, pero se puede. Siempre está lindo jugar este tipo de partidos, me imagino que a vos también te habrá pasado. Pero, ¿por ahí llega un momento incómodo para los dos el partido? Sí, yo creo que sí. Los dos porque, bueno, Huracán tiene que ganarlo, y San Lorenzo tiene que reafirmar un montón de cosas. Por más que esté bien en la Copa, le están faltando muchas cosas como para ser un equipo contundente. Y bueno, los dos están, sí, diríamos como necesitados de poder ganar este partido, que sería un envío anímico muy grande para cualquiera de los dos que gane. Listo, no te molesto más. ¿Con quién viniste a verlo? Acá, con mi sobrino y gente amiga. A disfrutarlo, gracias. Bueno, señores, allí está Juan Amador. ¡Gracias!